Usuarios del servicio de aseo del sector comercial en la Ciudad de Pasto podrán acceder a la tarifa de inmueble desocupado que brinda la empresa Emas Pasto Baiveolia para el pago de su factura. La alternativa se brinda debido a la emergencia por COVID-19. Para acceder a dicho descuento se debe realizar una solicitud y el cumplimiento de algunos requisitos. Deben comunicarse con nuestras líneas de atención al cliente, el call center 018-095-0096, a través de nuestro correo electrónico serviclienteemaspasto.gmail.com o a través de nuestra página web también tenemos un link que los guiará y los llevará a donde por interponer la solicitud. Es importante que hagan la solicitud ya que debemos guardar una trazabilidad para la superintendencia de servicios públicos y adicionarla a eso porque hay establecimientos comerciales que efectivamente sí le han dado continuidad a la prestación de sus servicios o la venta de sus productos como por ejemplo restaurantes, droguerías, supermercados, entre otros establecimientos que sí han funcionado con normalidad Dada esta situación, quienes efectivamente no han podido desarrollar su actividad comercial deben enviarnos a nuestras diferentes líneas de atención que ya mencioné un correo haciendo la solicitud de acceder a una tarifa básica, ya que su inmueble no estuvo realizando su actividad comercial y adjuntarnos unos soportes. Cualquiera de estos soportes nos sirve. ¿Cuál puede ser? Energía, un recibo, una factura de energía o de acueducto, donde se pueda validar que el consumo ha disminuido, no necesariamente tiene que estar en ceros, pero que sí ha habido una disminución en el consumo de alguno de esos dos servicios, de energía o de acueducto. ¿Qué también nos pueden adjuntar? Un RUT, una Cámara de Comercio, donde especifique que la actividad comercial que se realiza es una de las actividades que por el Gobierno Nacional no ha podido ejercer normalmente, como por ejemplo, bares, discotecas y algunas otras actividades que efectivamente el Gobierno Nacional ha dispuesto que por el momento no se reactivarán. El importante anuncio lo realizó Ángela Paz Romero, gerente general de la entidad, y aseguró que la medida es una forma de acercar y de solidarizarse con los usuarios y alivianará la economía de algunos sectores que se vieron afectados por la pandemia. En caso de que no tengamos alguno de estos soportes, de que tengo mi almacén de ropa, es un almacén pequeño, no tengo a la mano estos soportes, solamente en el caso que sea necesario, nosotros enviaremos a hacer una visita a validar que efectivamente el inmueble no estuvo realizando su actividad comercial. Y una vez tengamos el soporte de esa visita, pues obviamente este inmueble podrá acceder a una tarifa de inmueble desocupado que cobra los cargos básicos y que tiene una disminución un poco mayor al 50% de la tarifa plena. Cabe resaltar que el servicio de aseo no se ha visto afectado y que ha operado en las frecuencias y horarios establecidos por los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad de Pasto y continuará así durante y después de la emergencia.